Las fuertes lluvias que se han presentado en el municipio han dejado estragos en algunas zonas, como lo es el puente del Capulín en la colonia Valle Verde, ya que el desgajamiento de la barranca pone en riesgo la seguridad de los vecinos y es que parte del concreto se vino abajo. Los habitantes que frecuentemente cruzan por este paso comentan que es mayor peligro para los niños que acuden a la escuela y los adultos mayores que transitan solos por este punto. El que empezó el temporal se desgastó y allá también en aquel pasillo también está igual, también apenas, a veces se derrumbó para abajo, no podía yo pasar, pasaba yo por acá, pero yo creo que ya no camina la gente de este lado, porque yo veo que allí enfrente veo que ya le completaron tantito un cachito. Digo, uno ahorita viene con ellos, pero cuando no andan solos y no nomás ellos, por eso aquí los vehículos alguien que no se da cuenta que, si no hay un señalamiento pues se va para dentro. Las corrientes de lluvias arrastran consigo montones de basura y animales muertos que poco a poco se han ido acumulando en el canal, lo que no solo da mal aspecto, sino que es una fuente de enfermedades infecciosas. Basura es arrastrada desde allá, desde la colonia del Tejolote, y todo eso hasta cuando llueve se trae hasta caballos, piedras, perros, todo se trae, llantas viejas, todo. Usuarios a este puente peatonal esperan que en breve las autoridades municipales busquen una solución a esta problemática. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.